Música Iniciamos nuestro nuevo recorrido el reportero ciudadano por los diferentes barrios y comunas de Barranca Bermeja a través de las quejas ciudadanas En esta oportunidad vemos a estos dos hombres en una motocicleta y con una carga pesada en uno de los hombres del parrillero Una acción sin lugar a dudas irresponsable ya que podrían ocasionar un accidente en una de las vías más concurridas de la ciudad En la avenida 36, el llamado es a tener prudencia y no arriesgar de esta manera la vida propia y la de los demás En la carrera 28 también fue captado el momento en el que un hombre quien iba de parrillero en una motocicleta Llevaba sobre sus piernas un televisor impidiendo la visibilidad del conductor Este hombre quien va en una bicicleta lleva en uno de sus hombros lo que sería una mesa de madera Una carga que impide que el sujeto maniobre de mejor manera en donde se transporta El llamado a los que transitan en estos medios de transporte es para que tomen conciencia y más precaución Y en un punto conocido como la Y en el barrio Primero de Mayo La comunidad denuncia que una propietaria de un establecimiento de belleza Atraviesa su motocicleta en el andén impidiendo el paso peatonal Le piden a esta persona respetar el espacio público Estas y otras denuncias usted las puede realizar a través de nuestra línea de WhatsApp 321-481-3015 de nuestro reportero ciudadano